¿Dónde están los enamorados? Sí, bailan los La parejita enamorada Por favor Levanten la mano arriba, arriba Sí, gózalo Y la mano se arriba Y la mano se arriba Eso, los brazos arriba Sí, sí, la mano se arriba Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Lo cantamos Tu nombre es mi nombre Es una niña Los enamorados Tu nombre es mi nombre Aparece a mí ¿Cómo dice? Es que conquisté Es olvidar en él Yo lo mía Es que conquisté Es olvidar en él Yo lo mía Sí, bailan los Aniño mío Dímelo No te intentes alejarte de mí Si algo malo ha de pasar en nuestra relación ¿Qué dice? Recuerda Todo lo que hemos pasado Vivir Cuantos amigos No te intentes alejarte de mí Por lo hechizo a perder Mi señora Sanchoque ¿Cómo dice? Su última hija Se me va a pasar en el barco Muría de mi tú ¿Dónde está el anillo? Su última hija Se me va a pasar en el barco Muría de mi tú Que llame la chica Sí, sí, arruinaste Fuerte Nunca vayaste de buena muerte De la chapa ¿Cómo dice? Mi señor Nunca vayaste de buena muerte De la chapa Y ahora Sí, bailalo Ay, bailalo Aunque seas cholero Aunque seas traicionero Lo que importa es que estamos casados Y yo nunca te voy a dar el divorcio Jamás Jamás Enamorados Arriba Enamorados Arriba ¿Cómo dice? Tu nombre Es mi nombre Amor De pesadil y amor Más fuerte Tu nombre Es mi nombre Amor De pesadil y amor ¿Cómo dice? Y si tú, quisieras olvidar en el Te lloré Yo le voy a dar el divorcio Y si tú, quisieras olvidar en el Te lloré Yo le voy a dar el divorcio Sí, sí, bailalo Cásate como anoche, mi amor, báigalo, pero mueve, puede ser carpito mañosa, mi vida Y las manos, y las manos arriba, eso, los brazos arriba, sí, sí, las manos arriba Vuelve la cintura, vuelve la cadera, vuelve la cintura, vuelve la cadera, eso, sí